Y bueno de José Alfredo Jiménez, pero más hermoso ese aplauso Para todos los cumpleaños y cumpleañeras Te voy a dedicar esa canción Pa' ver si me devuelves tu querida Ya vengo de rezar una oración Pa' ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te doy No dejes que me muera mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas, me llevas la tristeza No dejes que me muera sin tu amor Si tienes corazón, enséñalo y regresa Canta, canta, canta Palomita blanca, mientras mi alma llora Canta, canta, canta Que tú dices tanta que hasta Dios te adora Y ya llegó quien te mantiene chiquitito Pero feliz y contento Si quieres que me arranque el corazón O ponga junto a ti mi ser de miedo Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumpleañeras Acuérdate que siempre te doy No dejes que me muera mi pobreza Y ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas, me llevas la tristeza No dejes que me muera sin tu amor Si tienes corazón, enséñalo y regresa Canta, canta, canta Palomita blanca, mientras mi alma llora Canta, canta, canta Que tú dices tanta que hasta Dios te adora Oh, 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 oh